El Ayuntamiento de la Villa de Ingenio, a través de los diferentes departamentos que forman el área de economía, ha siendo y contratación ha agilizado desde el comienzo del estado de alarma sanitaria, pagos a proveedores y ayudas de emergencia social por valor de más de 3 millones de euros. Este importe abonado se une al reconocimiento extrajudicial de crédito de 430.000 euros destinados a abonar facturas a proveedores, que fue aprobado en el primer pleno online de la historia del municipio. Los pagos que se han hecho durante este mes han estado dirigidos a proveedores y ayudas de emergencia social en los que entran alquileres, agua, luz y vales de supermercados, entre otros, destinados a personas y a familias vulnerables del municipio. La Consejalía ha priorizado el pago a proveedores, siendo una de las primeras medidas tomadas la de incorporar a dos trabajadores más al Departamento de Facturas para colaborar en la tramitación de los expedientes. El Consejal del Área ha querido agradecer al personal municipal su esfuerzo y concienciación de la situación actual, trabajando mañana y tarde, fines de semana y festivos, como fue el caso de Semana Santa, para conseguir los objetivos y ayudar así a pequeñas empresas del municipio y a muchas personas que lo están pasando mal en esta nueva crisis sanitaria a la que nos enfrentamos por primera vez. Por otro lado, recuerda que la Villa de Ingenio actualmente tiene todas las cuentas saneadas, con deuda cero y un superávit de más de 11 millones de euros que se espera poder destinar a financiar gastos de inversión en el área de servicios sociales y promoción social y ayuda también al tejido comercial y productivo del municipio. Gracias. 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 Gracias.